A pesar de las restricciones por la pandemia de COVID-19, la Policía Municipal estará desplegando operativos en los principales corredores comerciales de la Ciudad de Puebla, lo anterior a fin de inhibir la delincuencia que opera en esta época del año. El despliegue de los efectivos municipales se concentrará en el centro histórico, zonas bancarias, corredores gastronómicos y otros centros comerciales. La ciudadanía debe tomar medidas para evitar ser víctimas de la delincuencia. Estamos cubriendo lo que son centros comerciales que pueden ser víctimas por la misma cantidad de mercancía o de dinero que se mueven los mismos, entonces tenemos operativos de centros, corredores comerciales.